En ese momento, la máquina que estaba realizando la excavación quedó dentro de ella aproximadamente a 13 metros de profundidad. Operarios que se encontraban intentaron sacar al operario que se encuentra dentro de la máquina. Fueron las personas que luego debieron ser hospitalizadas y que no pudieron lograr que este operario de nacionalidad paraguaya pudiera ser sacado del lugar. Inmediatamente se puso de marcha el mecanismo de emergencia. Asistieron los bomberos voluntarios de Ingeniero White, Defensa Civil, y procedieron a intentar sacar la máquina. Este es el informe de Andrea Romero desde el lugar. Pasan las horas y todavía no han podido rescatar a este hombre que tendría aproximadamente 30 años de nombre César, nacionalidad paraguaya. ¿Está trabajando la gente de Defensa Civil en el sector? Sí, está trabajando Defensa Civil en conjunto con bomberos de prefectura y bomberos de policía y bomberos de Ingeniero White. En este momento se está llevando a cabo una tarea de apuntalamiento del sector como para que los rescatistas puedan ir a buscar a esta persona que quedó atrapada con las condiciones mínimas de seguridad. ¿Qué es lo que se sabe del accidente? Lo que se sabe, lo que se puede, lo que pude yo, la información que pude recabar, que estoy hablando con personas que estuvieron trabajando en el lugar, que estaban cuatro operarios trabajando con una vocab y una retroexcavadora, y en un momento el sector sufrió un derrumbe y, bueno, quedaron atrapados. Tres personas, una de ellas perdió algunos dedos de su mano, y las otras dos fueron rescatadas con golpes importantes, pero con vida. Esta cuarta persona se está haciendo más engorroso el tema del rescate y, bueno, se está trabajando en ello. ¿Son casi 10 metros de profundidad lo que tiene el pozo? Son, por lo que dicen los ingenieros, son 13 metros de profundidad. No sé cuántos metros encima de esta persona habrá, capaz que hay 3, 4 metros de tierra encima. ¿Y lo que está dentro de la máquina? Es una de las posibilidades que esté adentro, que ya pueda haber salido en su momento, pero hasta que no lleguemos al lugar no vamos a saber. Es que sería mejor que esté adentro, ¿no? Y sería lo ideal. ¿Complica la tarea la presencia de una viga que también se habría derrumbado? Complica, todo complica. Es un trabajo que el nerviosismo de la gente, uno tiene que poner la cabeza en un balde de hielo porque si hacemos lo que todos decimos, es imposible. Tenemos que tratar de organizarnos y tratar de que el rescate sea lo más prolijo posible. ¿El hombre paraguayo en el partido Benítez? Yo no estaría en condiciones de confirmártelo, lo que sí es lo que escucho que dicen los compañeros. ¿Hay mucha angustia en el lugar, no? Hay mucha angustia, hay mucho nerviosismo, pero bueno, son situaciones lógicas de un caso como este. Un límite la que se está viviendo en este lugar, como decíamos, ubicados en la empresa Dreyfus Glencore. Se estaba trabajando en la construcción de este acueducto con este resultado. A pesar del tiempo que está transcurriendo, tratan de ser optimistas para poder rescatar a esta persona lo antes posible.